Están pasados de moda aunque alguna vez marcaron tendencias. Seguro que muchos de ustedes reconocen estos modelos. Algunos estaban colgados en los armarios hasta hace pocos años. Otros hay que echar la vista atrás, buscar en el baúl de la abuela o revisar viejas fotografías. Pero todos ellos tienen mucho en común. Han marcado el estilismo de la mujer a lo largo de su historia más reciente. De los 30 y lencería, también hay mucha bisutería, muchos complementos. Como es de todo de la mujer, claro. Faldas, cuellos que antes se llevaban muchísimo. Hay incluso rosarios también de aquella época de los años 30. Como ves también sombrillas. En fin, hay un poco de cada cosa. Gracias a esta exposición podemos recordar aquel vestuario y los complementos que han sido utilizados para vestir a la mujer desde los años 30 a los 90. Una pequeña muestra en la que ha sido necesaria la colaboración de muchas personas. A través de las asociaciones les pedimos colaboración y ellas a través de sus socias tratan de buscar las posibles personas que sepan ellas que dispongan de este tipo de vestuario. Porque aunque todos hemos tenido cosas de estas, no todo el mundo lo guarda. Entonces, pues luego sí que es verdad que incluso ha habido determinadas personas que se han ido pasando por aquí sin saber ni siquiera que estábamos montándola. Al verla que estábamos en ello, pues ellas mismas se ofrecían. Pues yo voy a traer esto, yo voy a traer lo otro. Vestidos, abrigos y complementos que marcaron épocas y que ahora esta exposición ha recuperado para mostrar la historia y evolución de la moda femenina.